Música Muy buenas, no estoy grabando el plato de formación Estamos aquí en SaliFib4, estoy ensayando para mi intro, no es que... No es que estoy grabando, estoy practicando para mi intro Y bueno, ya fuera de bromas, estamos aquí en SaliFib4, continuando con el canal de Julián Y bueno, quería mostrar unas cositas que encontramos Hay que tener esto más completa del mariquí Apareció en todas estas cosas hermosas, eso Pero se agrandó, ¿te diste cuenta? Sí, sí, se agrandó un montón Hay un pantal en la puerta Acercate Listo Hay un pantal en la puerta Hay un pantal en la pieza, hay un pantal en la puerta En este lugar En el muro Y solamente va a haber uno en el baño Eso es lo que quiero hacer No, te fijé en la puerta del candado Que vi unas cabezas Para acá no hay nada nuevo No, nada nuevo Y eso está abierto, ¿viste? Hay un cuerpo todo eso Y si a Henry ahora voy por ti No hay nada nuevo Vale A mí me aparece eso y yo apago el... Oh, que estúpido, estúpido, estúpido Blablabla ¿Qué? ¿Qué? Date la vuelta a la puerta Sí A mí me aparece eso lo que dijiste Que... Estaba la play Rompó el juego La tira al océano Porque cae rompida del juego Y no... ¿Ves? Mirá, se mueve ¿Se mueve? Sí, lo ves que estaba... O sea... En cualquier momento va a salir el fantasma Viste que la especialicia de Henry Sí Apareció una cara y después... ¿Eso qué es? Ah, sonaron, ¿no? Ah, pero... Pensé que se había unido el techo con eso ¿Ves? ¿Ves que en la puerta del candado se ve cabeza de bebé? Ya acordaste, ¿no? Sí Sí, Maxi Este me suena safe Aunque se ve un poco feo lo juro, pero es mi suena safe Maxi ¿Viste la puerta del candado y cabeza de bebé pegada a la puerta? Sí No No Me pregunto qué pasaría si no hubiéramos... O sea, todavía me lo pregunto Sí, el teatro de tentación Claro, el teatro de tentación Todo el día vamos a escuchar lo mismo Bueno Cuestión En el canal de Julián Logramos agarrar las piezas faltantes excepto una Que tiene la pierna derecha Que tenemos que averiguar dónde carajo está Y luego te voy a ver qué carajo va a pasar cuando guardaremos todo Es cuando estaba Lino, ¿viste? que estaba el pozo Pero no sé dónde estaba Creo que es por ahí No sé dónde le corté la última vuelta, pero... La cuestión es que falta la última pierna La pierna derecha Que ya miramos dónde es por un tutorial Y este pensaba que era a la izquierda Ay, no, soy bruto El in, corragamos Creo que está... Walter y el fantasma Walter y el fantasma Hay que ir rápido No, Walter no lo sacan, por eso Me parece que sí De otro lado está el fantasma El in... El in... Ehm... Esperen, bueno, este poquito ya... Miren, la mía es la vida que tiene Un toque de vida y morimos ¿Qué? Un toque de vida... Acá está ¿Qué? Acá está el pozo No, no es ese ¿Cómo que no? Sí, mira No es ese Ok Lo que no entendí es por qué Si el tipo está hecho de fuego ¿Por qué no lo prende con la antorcha? Hay una antorcha Era para el otro lado Mira, eso Hay una antorcha cerca Para el otro lado, ¿no? Sí No importa Corte No, sí Nada ¿Qué ves? Que hay una antorcha Sí Sí, sí, pero no... El corso este yo lo agarramos La pierna... El brazo derecho Ok, es que pruebo a ver si... Hay algo acá Bueno Si hay que ver una antorcha ahí Yo creo que no hay nada, pero bueno Para probar que no quiere WTF? ¿Lo viste? No Yo te quería pegar en la cabeza La antorcha Sí Voy a pegar Sí Corre Te pego en tu rotazo y cagaste Sí Sí Pero el tiempo me ahorro tiempo Si llegué a hacer la pierna ahí me encantó Vamos a venir, vamos, vamos ¿Ves? Sí No veo nada interesante ¿Cambió? Listo Vamos a venir ¿Qué? ¿No era o sí? Sí Ahí está haciendo el fantasma Pero ahora, ¿por qué va por ahí? Si... En la guardería no hay ningún fantasma No ¿Por qué parece una pared? Esa pared No sé No, 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 no Se está haciendo un número Ah, entonces dice el 7, pero no ¿El qué? Oye, la suma del número será un 7, pero... No Espera El 4 Eh... ¿Qué? Siendo los números romanos Ah, vale Vale, ¿cuánta es? ¿Es esta? ¿O es la de allá? Era la W Bueno A ver, en esa puerta está la del cementerio No, es la de la izquierda ¿La de la izquierda? Sí No me fiel a lo que tú me dices A ver, la de la derecha La de la derecha Ahí ¿Por dónde estaba Walter Sullivan? ¿Cómo lo quiere ese equipo? ¿Eh? ¿Cómo lo quiere ese equipo? Sí No Lo creemos todos Cortar el... Si se queda alien, no... Seguí derecho y listo O sea, si se queda ahí no pasa nada Vale Y aparecía muerta, ¿viste? ¿Qué he hecho? ¿Qué he hecho? Es un perdedor Ah, antes tienes que empezar al principio Nooo, no Nooo, no Yaoo Salté porque es un perdedor ¿Se quedó alien? No No Me mató Me sigue disparando Espero que se ríe Me siga disparando Se ríe Me sigo disparando una vez que me morí Sí ¿Corte? Bueno Bueno, ya encontramos el lugar, supuestamente, donde tendría que estar la pierna derecha, la pierna derecha, es que no se nos falta, y vamos a ver si no, bueno, según Maxi, pierna izquierda, el tipe, está más atrás el portal, está más atrás, está en esa zona, está en esa zona, claro, sí, no sé, fíjate, acá hay un pozo, ¿qué pozo? Sí, para que no lo encuentro, está todo, a ver, viste, investigar, eso no es investigar, eso es agarrar, por cierto, encontramos una vida nutritiva buscando este lugar, una vida nutritiva, botiquín, y en la casa, y encontramos un botiquín portátil en la casa, exactamente, te pregunto cómo será el botiquín normal, cuánta hora ya te dará, por eso es portátil, el normal seguramente tenga, Bueno, está listo, según Julián va a haber un bufai de ahora, según yo, esa es mi hipótesis, bien, acá está el link, perfecto, porque si no tengo que esperarla a ella y me sacan vida, más vale la dejo acá a esta zona 6 y listo A ver, yo como guardaría ahí, antes de entregar la pierna Estirar la pata Estirar la pata Julián se va ¿Y eso es? ¿Sí? ¿No? 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 ¿Nos estamos hablando? Vamos a hablar, vamos a ver si hay algo en el departamento ¿Nos justificaremos en una vela? ¿Nos justificaremos? ¿Nosentro? ¿Nos viví? Sí Y yo van a ver lo que van a pasar en la pared ¿Qué pared? ¿La pared? ¿La cual? La que está rota ¿Qué? ¿Qué? ¿No hay fantasmas? No ¿Qué carajo? Ah, me echó la ventana a ver si hay algo Pero había un fantasma Y no puse una vela, justamente iba a decir que tengo una vela para sacar los fantasmas de la vida Pues más sí Pero no hay nada Ah, mira Julián ¿Dóculi? ¿Qué? ¿Se fueron los fantasmas de la pieza? Sí No sé por qué ¿Cuál es lo de la pared? No, lo de acá ¿Viste cuando salía un lugar? Ah, por la vela Ay, me asustó la risa Se escuchó re distinto de su tío Sí, sí, sí ¿Por la vela? ¿Pero no puse ninguna vela? Yo sí ¿Cuál? En el episodio ¿No te va a ver? Habíamos puesto una vela en el piso ¿Qué? ¿Y yo era lo que decía aquí? Pero recién cuando volvió te habrá para hacer checkpoint Ahí más se dan Y ahora no Chan, Chan, Chan Por eso te decía Me puse un video Y no solo un fantasma Como una pesadilla Mi idea Mi idea No, espera, espera, espera. No, espera, espera, espera. ¿Me escuchaste recién, no? Sí. ¿Y la puerta? A ver, fijate en la cosa. ¿Dónde? En el hoyito de la puerta. Para fijarte. Para que me guarde primero. No, fuck. No miras que... ¿Pero qué carajo pasó? No miras lo que creo que va a pasar. ¿Qué? Sí sabes, ¿no? Sí sabes. ¡Mirá la puerta! Ah, ¿la puerta? Sí, la puerta. Claro, la puerta en la puerta me decía la mirilla. No, no, no. Ay, no. Ya sé qué me estás diciendo. Ah, bueno. Ahí. Bueno. Vamos a chupar la ventana y vamos directo a poner la última para ser el mariquí. ¿Qué pasará? Me pregunto qué va a pasar si... O sea... Si va a aparecer el fantasma. Si es que aparece un fantasma en la habitación. ¿Qué tendremos que hacer? Esa la pregunta. No, pero nunca. El freno me quedó allá afuera. Claro. O que me mata ahí. Si me mata, me mata en mi casa haciendo mirar. Sí, a ver. Vale, lo de la cabeza se vio una sola vez. Sí. Esos son misterios. Me mata como el resto está re contento y nosotros acá atrapados. O sea, había un billón de personas. O sea, tiene un televisor. ¿Me fijo el baño? Más de 500 sillas, sí. Una lámpara. Y no puede romper una maldita ventana. No, porque le cobrarían plata. O sea, que se salga corriendo a Estados Unidos. No, no hay nada, ¿eh? No. No. Entonces era una barra del multitivo eso. El poder identífico. El poder identífico. El poder identífico. Colgate. Colgate. Marca. Acme. Bueno. Ya veo que me coman plata porque si la marca es colgate. Se da plata, ¿viste? Un millón de perros al que diga colgate. Marca Acme. Que te haga la moto de Maxi, ¿viste? Acme. Bueno. ¿Por qué hay una raya ahí? ¿Por qué? ¿Por qué hay una raya ahí? ¿No hay una raya? Tú, tú no hiciste todo. No, no, pero mira. El agujero ese negro. ¿Antes estaba esa raya? ¿Qué raya? Acá, está ahí. ¿Eso es el cable? ¿Arriba? No, no, el agujero ese. Cae una raya. ¿Eso es el cable? No, arriba del cable. Cae como rayas. Sí, eso lo lo dejó. Lo que se parece una cara ahí. Sí. Eso sí no. Pero el resto está de lo digo. Fijate en una pareja. A ver si hay algo como en el principio. ¿Qué pare? No. No, en el principio, pero no. 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 Pero apareció un fantasma. Ya sé que me salen de Screamer acá. Igual este juego no tiene Screamer. Como lo he visto. No tiene Screamer. Hasta ahora no tiene Screamer. Mira, acá no hay nada, ¿no? Eh... ¿El piso antes estaba lleno de sangre? Sí. Pues lo agarro para todos. Sí, sí, pero... ¿Estaba todo el piso lleno de sangre? Sí. ¿Estás viendo para Loico? ¿Quieres ver algo de donde no hay? Sí. Este es para... Bueno. Estoy nervioso. Ahora haríamos 12 minutos más o menos. 11. Así que vamos a poner el maniquí. Vamos a ver qué sucede. Y lo dejo en el canal de Joel. No. Igual ya vimos que cuando empezó el juego estábamos viendo... Algo la... Apareció como un... ¿Cómo se dice? Amanecíííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí. Ejííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííííí ¿Quieres tu canal? Ya, mentira, lo va a hacer en el video. Bien, veamos qué sucede. Si no, no hay nada interesante en mi canal. Claro. Empezaba a cantar la del... Endire Empezaba a cantar Feliz de los 4, viste. Vamos a ser feliz, vamos a ser feliz. ¡Feliz de los 4! ¡Espacito! ¡Chessy! ¡Pobrecito! ¿Posó? Se cayó. ¡Pobrecito! ¡Ay, hay que grabarlo! ¿Eso era nada más? ¿Qué es eso? Una escalera que baja. ¡Echo un tanto esquilón! ¡Una escalera que baja! ¡Mira el cuerpo! ¡Pobrecito! ¡Ah, vale! Y acabamos con la prisionagótica. ¡Claro! ¡En mí me miré el tipo, se cayó pobrecito! ¡Jajajaja! ¡Hijo de mierda! ¡Puto! A ver, vamos a chusmearlo. Y el resto lo dejo en el canal después. A ver, si te agarra la pierna anda corriendo a la escalera y yo lo dejamos en mi episodio. Se ha caído La muñeca se ha caído de la silla de ruedas Que no creo que hay ¿En serio? Ahora agarrá la muñeca Tocá la muñeca No Marica No te van a ir a los ojeros si no la tengo la muñeca ¿Qué? ¿Agarra eso? Ahora sí lo puedo agarrar, eso ¿A dónde lo puedo agarrar? ¿No lo puedo agarrar? No Vale ¿A dónde se lo puedo agarrar? Ni puta idea Vale, a ver ¿Cuánta? Te llamé a la opción ¿Vara la habitación? ¿Dónde? Fíjate, bóscala Una vela ¿Qué es? ¿No puede interactuar con nada? ¿Qué vas a ver? Estoy chumiendo ¿Por qué hay velas ensangrentadas? ¿Es la silueta de una especie de qué? Botella pesada Aquí hay un libro Especie de Biblia Yo empecé a fumar así No, yo empecé a fumar así No, yo empecé a fumar así No, yo empecé a fumar así Exactamente Ahora vamos a fumar así Ahora vamos a fumar así ¿Por qué? Y encima luego lo secas yo le estupido Que se Bueno Pulli, vamos a tus zonas favoritas Donde apareció tu enemigo Donde gritaste porque... ¿Por qué lloré en esa parte? Eso es muy ilógico ¿Lloraste? No, no lloré, me asusté ¿Por qué? ¿Por qué iba a echar al tipo? ¿Por qué lloré detendido? ¿Qué carajo? ¿Esa es una oveja? Pareciera, ¿no? ¿Podemos dejarla hasta acá? Yo le estaba dando miedo Yo empecé... Es la prisión acuática, hija mía Es una escalera, crack Pero bueno, espero que haya gustado el video Si se hace, se le da un buen like y nada El título se va a llamar El título, el video se va a llamar Manicky Challenge El Manicky Challenge de la oveja ¿Por qué? No sé, lo acabo de dar va Pero se va a llamar así Así que nos vemos la próxima en el canal de Julián Un saludo a todos y adiós Chau